Mi nombre es Marcela Araya, soy juez de garantía de Puerto Montt. Me tocó presentar este último módulo, que se llama Prueba Científica y Prueba Pericial. Me causo una genuina alegría presentar este módulo porque hay que relevar la calidad de los expositores, y particularmente en este módulo los que están acompañándome, voy a presentarlos con su currículum a continuación. Y me causa alegría porque está Carmen, mi amiga, así que yo pedí precisamente moderar este módulo. Bueno, respecto de su currículum, Carmen es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, México, magíster en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, es doctorada del área de Filosofía del Derecho de la Universidad de Girona, con la tesis La Prueba Pericial entre el deferencialismo y la educación e investigadora de la Cátedra de Cultura Jurídica de esa misma universidad. Ha hecho estancias de investigación en Miami, la Universidad de Miami, en la UNAM, entre otras. Tiene publicaciones, me pasaron acá, me anotaron varias, pero en honor al tiempo tampoco las voy a mencionar, pero la más importante, no estaba ahí, es esta, su libro de tesis de la prueba científica a la prueba pericial, está a disposición acá, por si alguien lo quiere comprar. Bueno, y eso es el currículum. Carmen nos va a hablar sobre... No te sé, no te sé, no te sé, no te sé, imparcialidad pericial. Bueno, muy buenas tardes. Ahora tardes, en la mañana eran mañanas. A diferencia de la mañana, ahora me siento un poco sosa dejear en España, dada la diferencia horaria, para mí ahora sería casi la una de la mañana, con lo cual cualquier error, cualquier cuestión, yo se la imputo a esta diferencia horaria, al famoso jet lag. Si no soy yo, fue mi jet lag. Muchas gracias otra vez a los organizadores, muchas gracias por la invitación, por estar aquí esta tarde. El tema de mi presentación es la imparcialidad pericial o la parcialidad pericial, sus distintas fuentes y mecanismos para asegurarla y afrontarla. En mi opinión, la imparcialidad pericial tiene que ser distinguida o tenemos que distinguir tres diferentes tipos de imparcialidad pericial. Generalmente, tanto la doctrina como la jurisprudencia hacen alusión a una de ellas. Generalmente, se alude a la relación entre el perito y las partes. Si las partes eligen al experto, entonces este es parcial. Si no son las partes quienes eligen al experto, sino de alguna manera el juez o es el juez quien nombra al experto, entonces el perito es imparcial. Esto básicamente por definición. Es decir, si definimos a la imparcialidad como la relación entre las partes y el perito, por definición, el perito de parte será parcial y el perito de parte será imparcial. El perito del juez, perdón, será imparcial. Si es así definida, digamos, por cómo es seleccionado el experto, por cómo se selecciona o quién selecciona al experto. Sin embargo, en mi opinión, hay otros dos tipos de parcialidad o imparcialidad pericial que es indispensable tomar en cuenta. No solamente porque la explicación o las fuentes de este tipo de imparcialidades es distinta a la relación con las partes o no se explica a partir de la relación con las partes, sino y sobre todo porque los mecanismos para afrontar estos otros dos tipos de parcialidad son también sumamente diversos. Es muy importante, no sólo para la admisión, sino para la práctica y la valoración probatoria de la prueba pericial, tener en consideración o tener en cuenta estos tres tipos, posibles tipos de imparcialidad o parcialidad que puede llegar a sufrir un perito. Empecemos por el primero, que es el más común en la literatura y en la jurisprudencia, esta imparcialidad o parcialidad de origen, que si buscamos compararlo, por ejemplo, con la imparcialidad judicial, por cierto, entre paréntesis, aprovecho para decir que evidentemente, ya mi tema, ya el título de mi ponencia lo dice, yo hablo sobre la prueba pericial, no me referiré en absoluto a la imparcialidad judicial, aunque creo que hay algunas semejanzas entre la imparcialidad judicial y la imparcialidad pericial, en mi opinión hay diferencias importantes que hacen que no todo lo que se diga sobre la imparcialidad pericial sea aplicable a la imparcialidad judicial y viceversa. Cierro paréntesis. En todo caso, si pretendemos trazar alguna analogía con la independencia, con la imparcialidad judicial, yo diría que la imparcialidad de origen de los expertos es comparable con lo que al menos en alguna parte se discute sobre la independencia judicial o se identifica sobre la independencia judicial. ¿Por qué? Porque es precisamente la dependencia o independencia que tiene respecto de las partes. Entonces, podremos llamarle imparcialidad de origen o bien independencia del perito o de los peritos respecto de las partes. Para analizar este tipo de imparcialidad es necesario distinguir entre el llamado perito oficial o el perito que es nombrado de alguna manera por el juez y el perito de parte. Hemos dicho que si esta es la definición de imparcialidad, entonces el perito de parte es parcial por definición. Evidentemente, las partes no van a presentar una prueba pericial que vaya en contra de sus intereses. No deberían presentarla, sería absurdo. Yo no solamente despediría a mi abogado por hacer esto, lo acusaría de algún tipo de delito, al menos buscaría de qué acusarlo por hacer esto. En ese sentido, bueno, el perito de parte tiene una parcialidad institucional. Este tipo de parcialidad no supone de ninguna manera, en mi opinión, que el valor probatorio que tienen las pruebas periciales de parte sea necesariamente inferior. Son cuestiones independientes y por eso me interesa también tratar después los otros dos tipos de parcialidad o imparcialidad. Entonces, dejamos de lado el perito de parte y nos centramos en el perito oficial. ¿Qué pasa en los actuales sistemas con el llamado perito oficial? El caso español, por ejemplo. El perito oficial es nombrado a partir de una lista o por el sistema de lista correda. Esto supone, evidentemente, como primer paso, la conformación de los listados de peritos disponibles o de expertos disponibles para peritar. Nos hemos preguntado alguna vez en nuestros sistemas cómo es conformada esta lista de peritos o de expertos disponibles para peritar. Y ahora cambio de ejemplo y pongo de mal ejemplo a mi propio país. En México, ¿quién conforma la lista de expertos disponibles? O ¿cómo se conforma esa lista? Básicamente, por el experto que quiere conformar esa lista, requiere satisfacer ciertos requisitos netamente administrativos. Cada año se hace un llamamiento por parte de órganos administrativos del Poder Judicial a efectos de que se presenten los expertos que satisfagan determinados requisitos. Entre ellos, por ejemplo, tener un título oficial, tener ciertos años de experiencia o no tener antecedentes penales, tener buena conducta, que en general se presume a partir de no tener antecedentes penales, etc. ¿Quién hace este trámite? ¿Quién admite a los peritos? ¿Quién conforma las listas? Otra vez, la administración del Poder Judicial. Una cosa muy distinta es, por ejemplo, lo que sucede en España, que ¿cómo se conforman estas listas? Bueno, a través de los colegios de expertos. En principio, debería haber una diferencia importante entre que el listado de expertos disponibles para peritar sea conformado por un proceso administrativo en el que lo único que tenemos es la satisfacción de ciertos requisitos. Y cuando el listado es conformado por los propios expertos. Esperaríamos que el listado que es conformado por los propios expertos, si es que estos siguen criterios sustantivos para la conformación del listado, es decir, si el listado está conformado por buenos expertos, entonces parecería un mejor listado que el listado conformado únicamente mediante la satisfacción de ciertos requisitos administrativos. En cualquiera de las dos opciones, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo seleccionamos entre los expertos? Y tenemos sistemas, la gran mayoría de las veces, que terminan dejando completamente a la suerte quién es el experto que va a conocer del caso. La lista corrida, el sorteo, la insaculación. Entonces, fíjense que tenemos dos pasos. Tenemos el primer paso en el que tenemos una conformación de listados de peritos sumamente cuestionable, porque no sabemos si son en realidad buenos peritos, si son en realidad buenos expertos. Sabemos que han satisfecho, por ejemplo, en el caso mexicano, ciertos requisitos mínimos para conformar el listado. Y sabemos sobre todo que tienen cierta voluntad para ser peritos en caso de ser llamados. Muchas veces tenemos expertos con mínima experiencia, con títulos bastante generales. Obviamente, el caso, poner un ejemplo en este sentido, el derecho es un caso paradigmático en esto. El hecho de que tengamos un título universitario que nos acredite como abogados o licenciados en derecho, no quiere decir que seamos expertos en derechos humanos, derecho probatorio, derecho, bla, 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 bla. Entonces, en general, los expertos o los peritos que conforman estas listas también muchas veces tienen únicamente títulos sumamente generales. No tenemos mayor información en los sistemas que seguimos utilizando los peritos oficiales sobre los expertos que conforman esa lista. Cuáles son los títulos, las características que los hacen, que los harían ser buenos expertos. Después de esto, dejamos a la suerte quién de todos esos expertos es quien va a ser de perito en el caso concreto. Y después de esto tenemos criterios, como en el caso español, de diversos tribunales, desde el Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, que dicen que por el hecho de que un perito sea imparcial de origen merece mayor valor probatorio. Cuando no sabemos cuáles son las credenciales o cómo es que está conformado el listado, qué requisitos debe satisfacer, cuando finalmente se deja a la suerte cuál de los expertos que conforman ese listado es el que está conociendo de los hechos del caso. Y aún así, los tribunales siguen diciendo que ese experto solo porque no es nombrado por las partes merece mayor valor probatorio. Es decir, por cómo es seleccionado el experto, sacamos conclusiones precisamente sobre sus conclusiones, sobre lo que sustantivamente dicen los expertos. Esto no tiene ningún fundamento epistémico, ninguno. Estamos basándonos en meros y netos presupuestos. Presuponemos que los peritos o los expertos que conforman las listas para ser peritos oficiales tienen cierta calidad, pero solamente lo presuponemos. Es por el hecho de que han sido seleccionados de alguna manera. Yo diría, oigan, ahorrémonos todo el trabajo y lancemos una moneda al aire. Al final de cuentas, también es a la suerte entre quién es el experto que va a conocer de los hechos del caso. ¿De qué manera podríamos solucionar esto? ¿Y de qué manera, sobre todo, podríamos establecer una diferencia, como lo pretenden hacer, por ejemplo, los tribunales españoles, entre el perito oficial y el perito de parte? En mi opinión, una de las formas posibles de hacer esto es que sea el propio juez el que, a la hora de nombrar al experto, tenga razones para creer en el experto, para creer a priori en el experto. Esto no significa que luego vaya a atribuirle un valor probatorio mayor al experto que selecciona, sino simplemente que el juez tiene información o debe tener información sobre la autoridad teórica del experto y, digamos, de alguna manera, los motivos que llevan a actuar o que llevarían a actuar de una manera adecuada al experto. En los sistemas actuales, donde, al menos los que yo tengo conocimiento, desafortunadamente no conozco a profundidad del caso chileno, al final de cuentas termina que el perito que es seleccionado de esta manera por el juez o por el sistema judicial, de ese perito nadie es responsable de su nombramiento. No son responsables de su nombramiento quienes conforman las listas de peritos oficiales, porque A, yo solo conformé la lista, nadie es responsable de la selección del experto, porque A, fue a la suerte, lista, corrida, y aún así pretendemos hacer una diferencia insostenible, injustificable. Si pretendemos hacer una diferencia entre estos dos tipos de peritaje, entre el perito oficial y el perito de parte, necesitamos tener información efectiva sobre la autoridad teórica del experto, obviamente respecto de los hechos del caso, y además sobre ciertas motivaciones que puede llegar a tener el experto para actuar precisamente de forma imparcial, no favoreciendo a ninguna de las partes. Solamente teniendo este tipo de información es que podríamos establecer una diferencia justificada por la selección del experto entre los peritos oficiales y los peritos de parte. Segundo tipo de imparcialidad o parcialidad, le llamo la parcialidad cognitiva, y que tiene que ver con el conocimiento experto y el proceso de conocer los hechos del caso, los hechos que el juez o las partes le pide, le solicitan al experto que conozca. Y de esto, en mi opinión, se habla en la literatura sobre prueba pericial o en la jurisprudencia con el término de objetividad. Todo aquello, toda aquella información que funda el informe pericial, aquel tipo de información que los expertos utilizan para finalmente dar sus conclusiones periciales. Hay dos ejemplos de parcialidad o imparcialidad cognitiva que son, en mi opinión, sumamente relevantes en la prueba pericial. Uno tiene que ver con la información deficiente, es decir, cuando el informe pericial está fundado en información deficiente, tenemos un informe parcial, porque está basado en información, solamente parte de la información, relevante, obviamente. Y la otra es cuando el propio experto tiene ciertas preconcepciones teórico-conceptuales que le llevan o le determinan los resultados de su informe pericial. Vamos a ver la primera, información deficiente. Y pongo tres ejemplos. Información deficiente de base o en la información con la que el experto, la que el experto toma en cuenta para hacer su informe pericial. Y aquí tiene, aquí cobra sentido, en mi opinión, nuevamente, la diferencia entre el perito de parte y el perito oficial. ¿Por qué? Porque muchas veces la información que obtiene el perito para hacer su informe pericial, evidentemente, es brindada por las partes. Y muchas veces las partes brindan información parcial, solamente parte de la información. Y muchas veces, ni siquiera es por voluntad de las partes. Por la mañana se hacía alguna referencia a esto. Creo que es sumamente relevante hablar sobre la completitud, al hablar sobre la completitud de la información relevante para la admisión práctica y valoración de la prueba, que se le garantice el acceso a la información, a ese tipo de información a las partes. Jordi, en la mañana, hablaba, por ejemplo, del discovery, como un ejemplo de este tipo de herramientas en el derecho anglosajón. Si las partes no tienen acceso a la información relevante para hacer su caso, para construir su caso, para presentar la llamada teoría del caso, hace muy difícil tener cierta racionalidad en toda la institución probatoria. Entonces, si pensamos o relacionamos esto con el informe pericial, es que muchas veces no es que las partes quieran brindarle al experto información deficiente, es que ni siquiera las partes tienen acceso a ese tipo de información, porque por ejemplo la tiene la contraparte. Y no hay una manera, no tenemos mecanismos adecuados en nuestros sistemas judiciales para obligar a la contraparte a darle ese tipo de información que necesita para solicitar su informe pericial. Esto quizá pueda verse de alguna manera solventado cuando se trata del perito oficial, porque el juez en principio tiene mejor acceso o mayor acceso, en principio, a la información relevante sobre el caso. Es probable que la información brindada al experto para realizar el caso sea distinta cuando se trata de un perito oficial. En este sentido, es sumamente relevante que los expertos nos brinden o nos digan desde el inicio, de manera clara, cuál es la información sobre los hechos del caso que están considerando para realizar su informe pericial. Comparar, por ejemplo, la información de base de los informes periciales o de dos informes periciales contradictorios, nos puede arrojar mucha luz sobre cuál es mejor informe pericial, qué prueba pericial es mejor, en función de cuál es la información que fundamenta el informe pericial. La segunda, el segundo ejemplo en cuanto a información deficiente, la aparición de nueva información. Otra vez, en nuestros sistemas, quizá a diferencia de la práctica en otros sistemas como el estadounidense, conforme avanza el proceso judicial y las partes de alguna manera se ven obligadas, incluso por el tiempo, a mostrar la información relevante que tienen sobre los hechos del caso, tenemos, evidentemente, nueva información. Esa nueva información de los hechos del caso puede llevarnos a tildar de imparcial, cognitivamente, a los informes periciales realizados al inicio, sobre todo los informes de parte, porque en muchos sistemas procesales obligamos a las partes a que presenten el informe pericial con la demanda o con la contestación de la demanda. O sea, si en el transcurso del proceso judicial obtengo nueva información o hay nueva información en juego, el informe pericial que estaba fundado en cierta información, con cierta información, puede llegar a ser parcial por esta nueva introducción de información. Y digo que esto es una diferencia en nuestros sistemas con, por ejemplo, el sistema estadounidense, porque precisamente por estos mecanismos que tienen en Estados Unidos, las partes generalmente tienen prácticamente toda la información relevante desde el inicio, desde antes de encender la maquinaria judicial, digamos. Esto hace que la nueva información en el proceso judicial en realidad sea una cuestión que no suele ocurrir con demasiada frecuencia, quizá a diferencia de lo que en nuestros sistemas sí que sucede. El tercer ejemplo, último en cuanto a la información deficiente, es la dinamicidad de la empresa científica. Es decir, evidentemente la empresa científica, la ciencia y la tecnología van avanzando continuamente. Los avances de la ciencia pueden llegar a ser que los informes periciales que tengamos sean también parciales cognitivamente. Un ejemplo muy clásico, muy típico, que se está discutiendo ahora en todo el mundo anglosajón, tiene que ver con pruebas de carácter médico y con el síndrome del bebé sacudido, le llaman. Al parecer, durante muchos años se condenó a padres de familia, quitándoles la patria potestad, se condenó a niñeras, niñeros, porque se consideraba que si los bebés presentaban tres o cuatro síntomas, esto era resultado de que los bebés habían sido sometidos a cierto, a una sacudida lo suficientemente fuerte como para que les hubiese causado un daño. El conocimiento científico, el conocimiento médico empezó a avanzar al respecto y la comunidad médica empezó a cuestionar ampliamente esta inferencia. Es decir, que a partir de eso, de mostrar esos cuatro o tres síntomas, se pudiera inferir que el bebé o el niño había sido sometido a esta sacudida. ¿Qué pasa con esto? Pasa que la dinamicidad de la empresa científica no solamente hace que los informes periciales del caso concreto puedan ser parciales, sino que en la historia del sistema jurídico hay gente en la cárcel con una decisión que ha sido tomada en información que ahora sabemos parcial. Esto ha llevado, por ejemplo, no sé si conocen estos proyectos, el Innocence Project, en el que sacan de la cárcel a muchas personas que tienen años ahí. Los primeros casos sobre esto se dio a través del desarrollo de la prueba de ADN. En muchos casos que hace muchos años no se podía desarrollar, no se podía practicar una prueba de ADN y que ahora existiendo todavía los elementos de prueba o la información para practicar una prueba de ADN, entonces se realiza y se descubre que el sujeto en realidad es inocente, entonces se exonera, se deja inmediatamente libre. Y esto es lo que están promoviendo las propias comunidades expertas con este tipo de casos de el bebé sacudido. La dinamicidad de la empresa científica y la tecnología nos llevan a cuestionar la parcialidad o la imparcialidad de informes periciales, pero este tipo de parcialidad tiene una importancia muy relevante para todo el sistema, porque no es solamente el caso concreto, el problema no es de este perito concreto o este experto en particular, sino del conocimiento científico que ha fundado diferentes números de pruebas periciales. El tercer tipo, el segundo tipo o ejemplo de parcialidad cognitiva, hemos dicho, son las preconcepciones. Este es un ejemplo un tanto problemático, ¿por qué? Porque pareciera que el hecho de ser experto supone que uno tenga ciertas concepciones teórico-conceptuales, sino que otra cosa sería ser experto, sino tener un background teórico al respecto sobre determinada materia. Aquí es muy importante distinguir o saber diferenciar qué es ser un experto. Muchas veces, y pareciera una asunción de muchos sistemas jurídicos, el que es experto quien demuestra tener o quien tiene ciertas credenciales. La expertise va más allá de las credenciales. La expertise en realidad es una facultad disposicional. Es decir, el hecho de que el experto sabe cómo poner en práctica ciertos conocimientos, muy diversos, por cierto, que no pueden ser delimitados o determinados únicamente a la posesión de ciertas credenciales. Para saber quién es un experto, necesitamos conocer mucho más de ese sujeto para poder atribuirle cierta expertise. El problema de, o uno de los problemas más serios en las preconcepciones o de las preconcepciones de los expertos, creo, tiene que ver con, otra vez, la selección del experto oficial o la selección del perito oficial. ¿Por qué? Por ejemplo, si asumimos que es el juez quien decide quién será el experto, quién es el experto que conocerá de los hechos del caso, si el juez sabe con anticipación cuál es la opinión experta del sujeto que está nombrando, porque, por ejemplo, ha realizado ciertas publicaciones, esto podría llegar a cuestionar no la imparcialidad del experto, sino la imparcialidad del propio juez, al seleccionar un experto que sabe de antemano cuál es su opinión teórica sobre los hechos del caso. Entonces, la importancia que puede llegar a tener las preconcepciones del experto son, en realidad, para la imparcialidad judicial, siempre y cuando sea el juez quien esté seleccionando al experto. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la imparcialidad cognitiva, por referencia a la información deficiente, la herramienta fundamental que tenemos es el ejercicio del contradictorio y el careo pericial. Fíjense que cuando hablamos de la parcialidad o imparcialidad de origen, dijimos, bueno, es los criterios de selección del experto, cómo seleccionamos al experto. Cuando se trata de la parcialidad o imparcialidad cognitiva, las herramientas o los mecanismos que tienen los jueces o los mejores mecanismos que tienen los jueces es el ejercicio del contradictorio y en aquellos casos en donde el sistema lo prevé, el careo pericial. Porque es a través de estos dos mecanismos en los que podemos preguntar al experto sobre el fundamento de sus informes periciales, más allá de lo que dice en el informe explícitamente, sobre esos fundamentos, sobre posibles contradicciones, sobre posibles deficiencias en comparación con el perito de la contraparte, etc. Generalmente, en nuestros sistemas el ejercicio del contradictorio suele verse únicamente como garantía de las partes. En mi opinión, el contradictorio es también una herramienta cognocitiva muy importante para el juez. Cuando se trata de prueba pericial y dada la complejidad de muchas pruebas periciales y que los jueces evidentemente no son expertos en estas materias, es muy relevante que el juez, asumiendo una actitud crítica sobre el informe pericial, pregunte a los expertos sobre cualquier duda que le genere el informe pericial, más allá de leer el informe en la soledad de su despacho o buscando información en internet o preguntándole a su experto de confianza, por ejemplo, a su médico de cabecera, es sumamente relevante que los jueces pregunten a los peritos, a los expertos, sobre cualquier duda que el informe pericial les genere. Por eso el ejercicio del contradictorio es, en mi opinión, la herramienta fundamental para abordar la imparcialidad o parcialidad cognitiva. El careo pericial, a mí me gusta mucho el derecho comparado, y me gusta mucho analizar o ir a ver qué diferentes herramientas ofrecen los distintos sistemas jurídicos. Y en este gusto, en este hobby, encontré una regla que me pareció muy buena en el sistema inglés y que tiene que ver con el careo pericial. Al menos, por ejemplo, en la literatura española se hacen críticas muy severas al careo pericial, porque dicen, bueno, terminará siendo el proceso judicial un debate entre expertos, una arena académica que en el proceso judicial poca utilidad tendrá. ¿Qué es lo que dice esta regla que les comento, inglesa? Obliga a los peritos, por ejemplo, cuando hay un desacuerdo entre los peritos de las partes, obliga a que los peritos se pongan de acuerdo en su desacuerdo. Es decir, obliga a que los peritos le informen al juez dónde radica su desacuerdo y por qué ellos consideran que hay un desacuerdo entre los dos. Esto simplifica la tarea del juez, porque el juez ya no tiene que averiguar dónde está el desacuerdo, sino que tiene mejor información, más precisa, más concreta, brindada por los propios expertos sobre dónde radica la diferencia entre los dos expertos. Y ello lleva a que los jueces puedan hacer mejores planteamientos o planteamientos más relevantes para intentar identificar si se trata de un desacuerdo genuino o se trata de otro tipo de desacuerdos. En la sesión anterior se trató también un punto, en mi opinión, relevante sobre los desacuerdos entre los expertos. De hecho, hubo por ahí alguna pregunta sobre los desacuerdos en las ciencias sociales. También, normalmente, en la literatura sobre prueba pericial encontramos una suerte de sugerencia de que cuando hay un desacuerdo entre los expertos se debe a que necesariamente el experto está siendo parcial en cualquiera de los sentidos. Pero se trata de un mal experto, porque hay una única verdad. No, señores. Evitemos esa imagen un tanto obsoleta y ridícula de la empresa científica y del conocimiento experto en general. Cuando vamos a ver el funcionamiento efectivo de la empresa científica encontramos desacuerdos genuinos entre los expertos. Es decir, no ha llegado el conocimiento experto a un nivel de evolución tal que haya una aceptación general de la comunidad experta. Muchas veces hay dos comunidades expertas que no se ponen de acuerdo sobre cuál es la verdad sobre determinados tipos de casos que a los expertos les interesa. Este, de hecho, es uno de los graves problemas que tiene un criterio, como el que mencionaba también hace un rato el profesor Tarufo, de la aceptación general de la comunidad científica. Si asumimos como criterio para admitir, que es en el caso estadounidense, la prueba pericial, la aceptación general de la comunidad científica y hay un desacuerdo genuino entre las comunidades expertas, elegir a qué comunidad preguntar es determinante para el resultado de la prueba pericial. Los desacuerdos genuinos entre los expertos existen, no son necesariamente un resultado de algún tipo de comportamiento indebido de los expertos y, en cambio, conocer sobre estos desacuerdos y tener mayor información sobre estos desacuerdos es sumamente relevante para plantear preguntas adecuadas en el contradictorio, pero sobre todo para una adecuada valoración de la prueba pericial. Esta es, entonces, todos estos problemas giran en torno a lo que identifico como parcialidad o imparcialidad cognitiva, que como ven, todos tienen que ver con el conocimiento experto, con aquello, aquel conocimiento que funda los informes periciales y no con cómo el juez, cómo el perito es seleccionado. Ahora, pasemos a la tercera y última, último tipo de parcialidad, imparcialidad, que es la disposicional. Este tipo de parcialidad o imparcialidad, digamos que humaniza la prueba pericial. ¿En qué sentido? No podemos obviar, y en la mañana también se tocó este tema, pero para los juzgadores, que los peritos son humanos y tienen un background de valores, de sesgos, de preferencias, que de alguna manera pueden llegar a influenciar el conocimiento o su proceso cognitivo a la hora de realizar operaciones periciales, de conocer los hechos del caso. Por parcialidad o imparcialidad disposicional, encontramos o hago alusión a todos aquellos factores personales que, si hablamos de la parcialidad, terminan favoreciendo inadecuadamente a una de las partes. Y esos factores personales pueden ser el carácter, las emociones y las circunstancias personales del propio experto. Fíjense que, a diferencia de la parcialidad o imparcialidad cognitiva, no tiene que ver con el fundamento experto del informe pericial, sino que tiene que ver con el sujeto que realiza el informe pericial, con el experto. Esta parcialidad disposicional, a diferencia de la anterior, digamos que es una especie de señal indirecta de que algo puede andar mal en el informe pericial, a diferencia de la anterior, que es algo más directo. La imparcialidad o parcialidad disposicional consiste en suponer que, a partir de la presencia de cierto carácter, emociones o circunstancias personales del experto, éste puede o puede actuar o actuó de forma indebida favoreciendo a una de las partes. El típico ejemplo de esto es cuando el experto tiene una relación familiar directa con una de las partes. Presuponemos en nuestras sociedades, Daniel hablaba de una generalización, de las generalizaciones, y estas son también generalizaciones, presuponemos en nuestras sociedades que los sentimientos generados por los lazos de familiaridad pueden llevar o, de hecho, llevan a los sujetos a actuar de forma parcial, cuando se trata o cuando está en juego los intereses de las familias o de un familiar. Presuponemos de, no necesariamente que ha sucedido, porque, por ejemplo, tenemos algunas causales para excluir de manera directa o para recusar a los expertos cuando son familiares directos de las partes y aún no han realizado ningún informe pericial, presuponemos que este tipo de emociones puede llegar a generar en el experto cierta disposición a actuar de manera indebida. Entonces, cuando estamos hablando de las parcialidades disposicionales, están en juego este tipo de generalizaciones sobre cómo influyen en nuestro carácter, en nuestro actuar, perdón, cómo influyen en nuestro actuar el carácter, las emociones o las circunstancias personales. Ese tipo de generalizaciones algunas veces tiene un fundamento netamente social o de conocimiento social. Otras veces, a su vez, tiene un fundamento experto. En los últimos años, por ejemplo, en la psicología, se han hecho estudios muy fuertes precisamente sobre estos temas, sobre cómo influyen en cómo conocemos el mundo nuestras propias emociones, por ejemplo. En todo caso, lo que derivamos a partir de la presencia de carácter, emociones, circunstancias y personales y demás, está fundado en generalizaciones sociales o expertas de la influencia de estos en el comportamiento de los expertos. ¿Qué mecanismos tenemos para prever o para luchar contra la parcialidad disposicional? Típicamente, en nuestros sistemas encontramos la abstención, la recusación y en algunos sistemas, como en el español, la tacha. La diferencia entre estos sistemas puede ser a partir de quién ejercita este tipo de mecanismos. Por ejemplo, la abstención, obviamente, la ejercita el propio experto. Cuando es el experto, quien considera que hay alguna o sufre de alguna emoción, de alguna circunstancia personal que puede influir de manera inadecuada en su comportamiento. Mientras la recusación y la tacha son mecanismos que son utilizados o ejercitados por las partes. ¿Qué pasa? Analicemos un poco algunos comentarios sobre cada uno de estos tres mecanismos. La abstención o la aceptación del cargo. Puede ser en función de si el experto identifica su parcialidad disposicional antes de ser nombrado o después de ser nombrado. Generalmente, el legislador, y por eso lo pongo ahí, el legislador ha realizado listados algunas veces sumamente extensos sobre cuáles son las causas o cuáles pueden ser las causas que puede aducir un perito para abstenerse. El problema de este tipo de listados tiene que ver con la siguiente característica de la parcialidad disposicional. Aun cuando los sujetos algunas veces somos conscientes de las parcialidades disposicionales que sufrimos, otras veces somos plenamente inconscientes de las parcialidades que sufrimos, de las parcialidades disposicionales. Y nuestro actuar puede verse influenciado por este tipo de parcialidades sin que nosotros nos demos cuenta. Y esto está sumamente demostrado en estos estudios psicológicos de los que antes hablaba. Esto tiene que llevarnos a cuestionar al legislador, básicamente, sobre la utilidad de tener listados de causales de abstención de los peritos. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando el perito considera que hay una causa que puede influir en su adecuado comportamiento, hay que poner mucha atención en esto, porque esa causa puede influir en él incluso de manera inconsciente. Y si esto es así, entonces yo diría, señores, cada vez que un perito pretenda abstenerse, dejémosle que se abstenga. Busquemos otro perito que pueda conocer del caso y que no sufra de ese tipo de parcialidades. Es una parcialidad que puede estar fuera del control de los sujetos, fuera del control del propio experto. Yo cuestionaría dos cosas, en realidad, de estos listados realizados por el legislador. Primero, que nunca serán lo suficientemente extensos para cubrir todas las causas que pueden generar esta parcialidad disposicional en los expertos. Fíjense que estamos hablando de emociones, estamos hablando de circunstancias personales, estamos hablando del carácter de los sujetos. Son cuestiones sumamente subjetivas. Es imposible que el legislador dé cuenta de todas estas causales. Si el legislador tiene la idea o pretende realizar este tipo de listados, deben ser listados ejemplificativos y nunca taxativos. Y la segunda cuestión es que no podemos obligar a los peritos cuando sufren de una parcialidad disposicional, ellos la reconocen ni se abstienen, a conocer del caso porque es sumamente difícil controlar efectivamente que no sufra, que no ponga en ejercicio, digamos, esa parcialidad disposicional. ¿Qué pasa con las otras dos? Con la recusación y con la tacha. Comparten que son mecanismos ejercidos por las partes, evidentemente. Para la recusación, algunos sistemas jurídicos dicen, mira, la recusación en realidad debería ser solo un mecanismo que se permita para los peritos nombrados por el juez, pero no para los peritos nombrados por las partes. No tiene ningún sentido limitar a las partes en cuál es el experto que van a elegir. Y yo aquí diría, bueno, cuestionémonos un poco o debatamos un poco sobre lo siguiente. la fuerza de las generalizaciones que utilizamos para dudar de el comportamiento adecuado de los expertos cuando sufren de una parcialidad disposicional. Si sabemos, por ejemplo, que es el ejemplo al que he estado aludiendo, que el experto es familiar directo, supongamos, el hermano de una de las partes, pareciera una causa bastante fuerte como para dudar de o para fundar una duda sobre el comportamiento adecuado o el posible comportamiento adecuado del experto. Si esto es así y si esas cuestiones me sirven como un fundamento lo suficientemente fuerte para dudar del comportamiento adecuado del experto, del comportamiento imparcial del experto, entonces, por economía procesal, evitemos que ese tipo de expertos sean seleccionados por las partes y pongamos, digamos, una especie de incompatibilidades para ser experto, que las partes sepan con anticipación que hay este tipo de incompatibilidades que nos hacen dudar sobre la calidad indirectamente, nos hacen dudar sobre la calidad de la prueba pericial. Esto, a su vez, ayuda o favorece a la propia seguridad jurídica de las partes. Si yo de antemano sé que hay cierta incompatibilidad entre que mi hermano sea un perito, entonces, no voy a nombrar como perito a mi hermano. Además de que, evidentemente, le estoy haciendo el flaco favor, le estoy ayudando bastante a mi contraparte porque es fácilmente cuestionable el informe pericial presentado que yo presento, digamos. La última, ya termino. La tacha. No en todos los sistemas se prevé, y este me parece una de las buenas cosas que tiene el sistema español a través, en el proceso civil desde la reforma del 2000, en el que se permite a las partes hacer del conocimiento del juez todas aquellas causales que fueron tardíamente conocidas. es decir, si yo no me enteré como parte de una relación de amistad o enemistad, por ejemplo, entre el perito y la parte a la hora del nombramiento del experto, entonces, tengo la posibilidad de darle a conocer al juez esta circunstancia para que el juez atribuya o a la hora de que el juez atribuya valor probatorio a la prueba pericial. Es un mecanismo diverso a la recusación y la abstención que en realidad juegan respecto del nombramiento del experto, respecto a la identificación de quién va a ser el experto que funja como perito, a diferencia de la tacha cuyos efectos son para la admisión o valoración de la prueba pericial. Entonces, si estamos interesados en luchar en identificar la parcialidad o imparcialidad pericial, creo, es necesario distinguir estos tres tipos de parcialidad y sobre todo poner atención a los diferentes mecanismos que el sistema jurídico nos ofrece para abordarlas. Muchas gracias. aplausos 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 Aplausos